La madre de un joven de 13 años, quien sufrió quemaduras en su rostro tras sufrir un accidente casero, clama por atención a su EPS, pues asegura que ningún especialista lo ha valorado. Inicialmente, el joven recibió atención oportuna en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio. Un verdadero viacruces es lo que vive Melisa Arias, madre del menor de 13 años, quien sufrió quemaduras en su rostro tras un accidente casero con alcohol que se registró hace un mes en el interior de su vivienda ubicada en la urbanización La Villa de Tuluá. Pues asegura que Medimas, a pesar de haber autorizado citas con especialistas, las fechas de las mismas están programadas para cuatro meses. Mi hijo necesita un especialista urgente, por lo menos hoy, fui en la mañana y pedí que por favor una cita prioritaria, me quedé allá, gracias a Dios lo vio la doctora, la doctora vio la necesidad, le mandó cita con otomología, con dermatología, pero para la sorpresa con dermatología para septiembre, con otomología en Cali. También fui a Cali a una cita, la cual la doctora dijo que no tenía sino tres pacientes y pues que eso no era trabajo para ella. No fue, me la dieron también, tengo que asistir el martes a Cali para ver si la doctora de pronto lo pueda ver. Entonces me toca estar gastando de aquí para allá para acá, le dije a Medimas y decía que eso se le salía de las manos. El menor de 13 años estudia octavo de bachillerato en la institución educativa técnico-industrial, en la especialidad electrónica. Y tras el accidente fue atendido de manera oportuna en el hospital departamental Tomás Uribe en Tuluá. Pero su mamá clama para que Medimas agilice las citas con especialista lo más pronto posible. Mi hijo es un gran estudiante, me preocupa mucho porque él entra el 15 a estudiar, mi niño no tiene gafas, las gafas se le quemaron, él quedó con sus vistas más afectadas, fuera de eso le dan mareos, nada más hoy estábamos en la cocina con mi mamá y mi hijo de un momento a otro empezó, mamá ayúdame, tata, y lo trajimos y como pudimos lo acostamos, mi hijo sudando frío, totalmente desmayado y eso era lo que yo le decía a las señoras de Medimas, mi hijo le dan mareos, mi hijo nunca se me llegaba a marear y después del accidente se está mareando, le pasa, no es algo normal. Un mes después ella acude a la solidaridad de los tulueños, quienes deseen aportar una ayuda para su pequeño hijo y su tratamiento. Pueden comunicarse a la línea telefónica 316-659-6471. Las imágenes publicadas y emitidas en este informe se hacen con expresa autorización de la madre del menor y la verdad que todo ha sido una lucha.